¡Que hay lagartijambos! Bienvenidos de nuevo, nos encontramos en Setsubou no Shima y hoy os voy a enseñar a conseguir una de las armas especiales, la KT-4 para ello tendremos que tener el búnker abierto y la electricidad activada en la descripción os dejaré los enlaces para que podáis hacerlo sin problemas Bien, pues vamos a por la primera pieza, para la cual tendremos que esperar a una ronda de arañas y dirigirnos a la zona del primer generador Tendremos que subir a la parte de arriba, activar el panel y volver a bajar para guiar a una araña hacia el interior de la jaula Una vez esté dentro volveremos a subir y activaremos nuevamente el panel La jaula subirá y el dispositivo extraerá el veneno de la araña con lo que ya tendremos la primera pieza de nuestro arma Para la segunda pieza tenemos que dirigirnos al pantano que se encuentra en la zona del segundo generador Tendremos que matar zombies en la parte que está rodeada de esporas verdes, pasar unas cuantas rondas hasta que al final aparezca un zombie con un aura verde y matarlo Este nos soltará la segunda pieza Vamos a por la tercera, para esta tendremos que acceder a la sala que se encuentra al final del búnker Una vez aquí abriremos la puerta situada en la planta de abajo y nos sumergiremos en el agua Tendremos que ir al final del túnel siempre respirando en los huecos para no ahogarnos Y al final del recorrido encontraremos la última pieza Y esa espora que se encuentra a su lado será la que nos dará el oxígeno suficiente para volver a la superficie Una vez fuera del agua nos dirigiremos a la mesa del laboratorio que se encuentra en esa misma sala y crearemos nuestro arma especial Pues nada más lagartijapos, muchas gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el siguiente tutorial ¡Suscríbete al canal!